Señoras y señores, señoras y señores, les voy a contar, hoy en Chato Prada, Federico Jopo, agarraron el teléfono, piscaron, porque tienen a disco ellos, es un teléfono viejo, empezaron a hacer así, llamaron y le dijeron a la otra persona si quería ser parte de Bailando 2015. ¿Lo vas a decir? Siempre y cuando no quede eliminada hoy. ¡Claro! ¡Claro! Tiene que pasar hoy. ¡Claro! 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 Recordemos que el jurado siempre... Sí, el Chato Prada, Federico Jopo, digamos que en Spica, ¿no? En Spica, en Humphrey, hablaban y le preguntaban y ella dijo, I can't think, ¿puedo pensarlo? ¡Let me think! ¿Cómo es que ella lo va a pensar? Sí, primero en inglés. Señoras y señores, ¿quién puede llegar a hacer el reemplazo que fue llamada por la producción y lo está evaluando? ¡Es Jimena Balón! ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hitamos, no sé!